Seguimos con Puerto Rico Gana. Oye, saludos a Flor de 94 años que la fui a ver el otro día. Saludo, Flor. Un besote. Saludo, Flor. ¡Echa! Que te bendiga, mi amor. Bueno, y ya estoy listo para mayor o menor por 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Escúchame bien, información bien importante. Qué lindo es ir a la farmacia a buscar tu medicina y que al pagar te digan, vayas a tranquilo que usted no paga nada. Esto está de show, ¿verdad? Con MMM Elite paga cero en medicamentos genéricos, cero en medicamentos de marca y cero en insulinas. Y es que MMM Elite te cubre con eso y más porque también te cuida con servicios al afiliado como OTC a tu puerta y MMM a tu cita. ¿Ya tú estás con el plan de show? Miles de afiliados ya comprobaron que MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate. Bueno, yo tengo mayor o menor. Tengo bolitas de bingo. Yo tengo, voy a sacar 10 bolitas. Si usted me dice... ¿Qué pasó, Proctor? ¿Qué pasó con Félix? Alex. Ajá, ¿qué pasó? Estoy listo. ¿Para retarte? ¿Por los 300 pesos? Sí. Eran 200. ¿Cómo me dice? Digo, yo dije 300. Hay que dejarlo en 300. Está bien. Hablamos de eso en el otro segmento. Voy a Félix, voy a Félix. Ah, ya tengo retador. El primer retador en el hula-hú. Si usted me quiere retar en el hula-hú, venga para acá. Que le tengo 300 pesos. Ahorita, ahorita le voy a decir cómo. Bueno, para venir a presenciar, envía a jugar al 787-420-9020, que ya estamos recibiendo participantes en vivo para que salga y juegue y se divierta con nosotros. Bueno, vamos a jugar. 641-2178, mayor o menor, gracias a MMM, 200 dólares. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Lucy Soto. Lucy. Lucy Soto. ¿De qué pueblo, Luz? Aguadilla. Aguadilla, muy bien. Lucy, la primera te la voy a regalar. Mira, la primera es un 4. La que viene ahora, Lucy, ¿es mayor o menor? Es menor. Recuerde que hay bolitas del 1 al 100. Y usted va a buscar, yo le voy a preguntar cuál viene ahora. La que viene a salir ahora, ¿es mayor de 4 o menor de 4? Mayor. Mayor. Vamos a ver. Lucy de Aguadilla. Ella dice que mayor y eso es mayor 61. Muy bien. Muy bien. 6-1. Próxima. Mi amor, la bolita que viene ahora, ¿es mayor o menor? Ok. Mayor o menor. Ahora es menor. 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 Vamos arriba. Mano limpia, mano limpia. Vamos, por Lucy, por Lucy. Vamos a ver. Ella dice que es menor y es menor porque es un 6. Muy bien. Vamos bien. Soy. La que viene ahora, mi amiga, de Aguadilla. 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 ¿Es mayor o menor? Ok. Ahora es mayor. Ahora es mayor. Tiene sentido. Que va a salir un mayor. A lo menos que salga el 1. O el 2. 3, 4, 5. Vamos, vamos. Es mayor. Y es mayor porque es 50. Vamos bien. Vamos bien. Creo que se va para Aguadilla. La que viene ahora, mi amor. Estás en el... Mayor. Mayor de 50. Ay, ay, ay. Tienes un 50%, ¿verdad? Que sea... El mismo medio ahí. El mismo medio. Ay, Dios mío. Mayor. Ay, 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 ay. ¿Qué será? Ay. ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Dios mío. Qué nervios. Ay. ¿Mayor o menor? ¿Mayor? Menor. ¿Ah? ¿Mayor o menor? ¿Cuál era el otro? ¿El del primero? 50. Sí. ¿El que viene ahora es mayor o menor? Menor. ¿Qué dijo? Es que no te escucho bien. ¿Es mayor o menor? Menor. Menor a la una. Menor a las dos. Mayor. Mayor. Ah, mayor. 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 A las tres. 69. Muy bien. La que viene ahora es mayor o menor. Mayor. Mayor de 69. Y eso es. No, es bien. Menor. Gracias por haber participado. Mi amiga no pudo ser. Y ya yo estoy preparado. Mírala ahí la motora Royal Enfield. J.D. Herrera. Una motora espectacular. Royal Enfield. 3-0-1-0-3-20. Oye, segunda clave. Segunda clave por los 2.000 dólares. Míralo ahí. Pica más. Segunda clave. Esa clave la escogí yo. La primera clave fue el productor. La segunda pica más. Déjame compartir algo con la... Dale, dale. Las claves eran otras. Alguien las cambió. Segunda clave pica más. El productor, la primera clave. La segunda clave pica más. Óyeme, apúntala, que te voy a llamar ya mismo. Seguimos por la motora Royal Enfield. Si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener tu motora, solo tienes que registrarte enviando motor al 420-9020. Solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganarlas. Ya tengo aquí a Brian. Brian, buenas noches. Bienvenido. Brian, preparado. Vamos al mambo rápido hoy. Jueguen en su casa. Contesten las preguntas. Aprendan. Diviértase. Esto es Puerto Rico Gana para la familia. Vamos arriba. Primera pregunta. ¿Qué efecto causa un antihistamínico? A. Disminuye la alergia. B. Disminuye la tos. A. A. Y eso es. Correcto. Disminuye la alergia. Muy bien. Brian, segunda pregunta de hoy. ¿En qué pueblo nació Luis Muñoz Marín? A. Barceloneta. B. San Juan. B. B. San Juan. Y eso es. Correcto. Próxima pregunta para Brian. ¿Qué país sudamericano es el mayor productor de energía eléctrica? A. Brasil. B. Argentina. A. A. Brasil. Y eso es. Correcto. Vamos bien hoy, Brian. Próxima pregunta. ¿De qué país es tradicional el kimono? A. China. B. Japón. B. B. Japón. Y eso es. Correcto. Japón. Excelente. Vamos bien hoy. Próxima pregunta. ¿Cuál es la serpiente más grande de Puerto Rico? A. Corredora. B. La boa. B. B. La boa. Y eso es. Correcto. La boa. Muy bien. Vamos a lao. Próxima pregunta. ¿En qué ciudad europea se encuentra la puerta de Alcalá a París de Madrid? B. 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 Madrid. Y eso es. Correcto. Vamos bien hoy. Próxima pregunta. ¿De qué animal son las razas Holstein, Hereford y Averdine Angus? A. Vacas. B. Gatos. La. A. Vacas. Y eso es. Correcto. Muy bien. ¿Tú tenías vaca de esa raza? Ah, por eso es que se sabe el nombre. Y una pregunta, Sudeli. ¿Tú, tú, esas vacas, tú las ordeñabas por la mañana? No siempre. Ok. Con el cubito. Te sentabas ahí. Y no pateas a la vaca. No. ¿Y cómo tú le decías? Buma. Toma. Brian, seguimos. ¿En qué año se derrumbó el muro de Berlín? A. 1989. B. 1992. A. A. Y eso es. Correcto. La A. Muy bien. No falla. Vamos correcto hoy toda. Próxima. ¿En qué cordillera se encuentra el monte Everest? A. Los Andres. Los Andres. Perdóname, discúlpame. A. Los Andes. B. Himalaya. La A. A. Los Andes. Y eso es. Incorrecto. Era el Himalaya. Próxima pregunta. ¿En qué comunidad autónoma española se encuentra Barcelona, A, Sevilla, B, Cataluña? La A. La A, Sevilla. Y eso es incorrecto, Cataluña. Pero lo hiciste muy bien, Brian. Nosotros vamos a una pausa. Te veo mañana. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Sorteo, loco. Quédate ahí. Espera la tercera clave. Vamos arriba. Dos mil dólares. Te voy a llamar ahora. Quédate ahí. Quédate ahí. Ganapuertorica.com Nadie me lo quita.